Ayer también falleció la actriz venezolana Mayra Alejandra, más recordada por su protagónico en la telenovela Leonela. Mayra Alejandra murió en Venezuela a los 58 años de edad tras una batalla contra el cáncer. La sobrevive un hijo fruto de su relación con el actor mexicano Salvador Pineda. Nuestras condolencias a su familia.